La tercera fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América se cerraba en la noche de jueves en Barrio Obrero con el encuentro entre Cerro Porteño y el Independiente Santa Fe de Colombia. El ciclón venía de caer en casa ante el Real Garcilaso por 1 a 0 en la fecha anterior, mientras que el elenco colombiano empató ante el Deportes Tolima en su propio reducto. Si bien Cerro tuvo mejores y más ocasiones de gol, sufrió bastante cuando el equipo visitante iba de contragolpe. Con centro de Matías Corujo, Oscar Romero de cabeza casi puso el primero para Cerro Porteño, pero Camilo Vargas se lo impidió con lo justo. De contraataque fue muy peligroso la visita y lo demostró cuando Wilder Medina quedó cara a cara con Barreto y por poco anotó el tanto de la apertura. El árbitro ecuatoriano Carlos Vera dejó de sancionar una falta penal en contra de Santiago Salcedo, que eludió a varios rivales y fue desestabilizado en el área. Un disparo de Fidencio Oviedo avisó al pórtico cafetero, que luego conoció del gol cuando Jonathan Favro recibió un pas a media altura, se acomodó y sacó un formidable remate para anotar el 1 a 0 para Cerro Porteño y gritar de esa manera el golazo con alma y vida. En la complementaria, Independiente mantuvo la convicción y por poco llegó al empate en un mano a mano de Wilder Medina, con Barreto nuevamente, donde el portero azulgrana salvó a su propio arco. Con remate al ras del piso de Oscar Romero, por poco el ciclón casi llegó a la segunda anotación. Pero la agonía del conjunto azulgrana inició cuando tras una supuesta falta de Williams Martínez en contra de Carlos Arias, el árbitro lo sancionó y Omar Pérez lo transformó en gol para quedarse emparejado a uno del placar. Las falencias defensivas azulgranas quedaron nuevamente en evidencia y el rival sacaba provecho entre Arias y Medina, pero el portero azulgrana Diego Barreto intervino para salvar a su equipo. Un evidente agarrón dentro del área del uruguayo William Martínez, en contra de Jefferson Cuero, dejaba con chance al cuadro colombiano de pasar al frente en el marcador. Para complicarse más, el ciclón en esa jugada quedó con 10 hombres, tras la fusión del uruguayo Martínez. Fue así que finalmente el equipo colombiano demostró eficacia desde los 12 pasos. Omar Pérez nuevamente no falló en la ejecución para establecer el 2-1 a favor del cuadro colombiano. Cerro, pese al nerviosismo que lo agobió, intentó hallar el gol de la paridad, tras un centro de Rodrigo López exigido para Ángel Romero, que Camilo Vargas lo salvó con lo justo. Finalmente Cerro Porteño, con el 2-1 en contra, sumó su segunda derrota en casa, y la tercera en esta edición de la Copa Libertadores, quedando de esta manera último en el grupo 6, complicándose además en gran medida sus chances de clasificar a la siguiente ronda. La serie la lidera actualmente el Real Garcilaso de Perú con 7 puntos, segundo quedó Independiente Santa Fe con 5, y tercero el Deportes Tolima con 4. Con imágenes de Juan José Romero informó Gustavo Montero para ABC TV.